Hola, ¿qué tal? Soy Morty y soy gilipollas, sí, ¿por qué soy gilipollas? Porque es lunes, son las 7 y media de la tarde y aún no he grabado nada, y diréis, ¿este niño es gilipollas? Y le digo yo, pues sí, soy gilipollas, así que vengas a insultarme, dedito abajo y todas esas cosas. Este fin de semana ha sido mi cumpleaños, bueno, fue el miércoles pasado, pero me he tirado todo el fin de semana a celebrarlo, soy de esas personas que celebra cualquier cosa a lo grande en plan 3 días, así que yo no he parado en mi casa, para que voy a mentir, para que voy a mentir. Y esta mañana es todo de papeleo porque me he cambiado de instituto y demás, un rol ya que ahora mismo no nos interesa para nada, así que tampoco he podido grabar, y cuando me da cuenta digo, hostia el vídeo, que aquí estoy grabando, así que nada, ya me podéis dar un aplauso, porque estoy grabando aquí súper rápido, a lo loco. No. Bueno, el tema de esta semana son, bueno, el tema de esta semana, son no, es un tema, amor, tío, es un tema, qué coño, el tema de esta semana es situaciones incómodas, situaciones incómodas hay muchas, ¿vale? Yo, este tema, en un principio cuando lo vi, digo, ah, voy a hacer una especie de sketch, pero es obvio, en 10 minutos no me da tiempo a mí hacer un sketch, ni de coña, así que el próximo evento lo tendréis en mi canal como recompensa, yo lo recordaré, y ya estoy todos felices, oh. Ah, situaciones incómodas, situaciones incómodas que yo haya vivido, he vivido muchas situaciones incómodas, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué? Yo no he vivido en ninguna situación. Lo típico, te montas en un ascensor, se sube tu vecina, tu vecino, tu... ¿Quién coño sea en el ascensor? Y empieza... ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Hace un buen día, eh? A lo que tú únicamente se te ocurre contestarle un... Sí, parece que... que... que no... está lloviendo, ¿no? Está el sol afuera. Está el buen día, sí. Nada que añade. Otra situación incómoda de la que te tienes que hacer fan es cuando vas a casa de tu abuela y te la encuentras en braga. Fan, todo. Otra situación incómoda es cuando estás en educación física y te entran... flatulencias. Sí, a todos nos ha entrado flatulencias. Entonces aprovecha que estás corriendo, pasas por delante del que peor te caiga y haces... Raka, rakata, y te pe, fa todo, y te pe pa' él, simplemente. Otra situación incómoda es cuando viene la típica amiga o el típica amigo cotilla. Te abre el cajón, abre el cajón de los calzoncillos, saco la fraga de tu abuela. Que tú dices, ¿por qué coño hay una fraga de mi abuela en el cajón? Pues está la... Y también te dicen lo típico de... Y esta fraga... ¿Qué coño? Estás viendo que le sobran X a esa talla por todos lados para que sea mía, ¿no? Ojo, tío. Y por último, esa situación incómoda de cuando tú estás dando todo en tu cuarto, cantando, bailando o haciendo lo que sea. Y de repente entra tu padre o tu madre o... no sé. Y te cortas todo el rollo, te quedas como... Y si está en calzoncillo o en pelota, pego todavía. Y bueno, más situaciones incómodas, dejádmela en comentarios aquí abajo y me contáis alguna situación incómoda que hayáis vivido vosotros. También podéis puntuar el vídeo, que no merece la pena porque vamos, un vídeo que no está elaborado para nada... Se me va a elaborar, ok. Pues que eso, que no merece la pena puntuarlo. Pero bueno, si os quería preguntar y os ha gustado, ponedle a me gusta y ya está. Y si os queréis suscribir, pa' ver el que sube mañana, pa' ver... Y si os queréis suscribir, me cago en la magia encima y yo la voz... Voz, vuelve. Y si os queréis suscribir, pa' ver el vídeo que subieron mañana, os pego todavía. Y nada más, vosotros veo el lunes que viene, así que nada, chao. ¡Gracias!